Muy buenas, soy Validia y estamos en Hearthstone para enseñar la nueva pelea de taberna. Antes de nada aclarar que durante toda esta semana pasada, creo que ha sido en total unos 10 días aproximadamente, pues no he podido subir vídeo. Tal y como dije en el vídeo abriendo sobre, me he encontrado un poco mal y al final ese malestar se reflejó en una gastritis aguda en la que lo he pasado bastante mal con dolores y demás. Por eso no he podido grabar. Lo que me jode todo esto es que me ha pillado en una época que realmente iba a haber contenido nuevo con el tema de la expansión. Tenía preparado varios mazos para grabar. También me han jodido las series de arranque de agosto. Estamos ya en la de septiembre, pero bueno, empezaremos la de septiembre sin problemas. Y también me ha jodido la pelea de taberna de la semana pasada, la cual no pude grabar. Afortunadamente era una pelea de taberna de mazos aleatorios con las cartas nuevas de la expansión. Así que tampoco era nada novedoso, puesto que ya ha habido una en el pasado. Sí, las cartas de la expansión, lógicamente, pero ya hubo una en el pasado así. Y ahora vamos a enseñar la pelea de taberna de esta semana, la cual la única partida que he echado ha sido para el sobre, que es llueve maná. En lugar de ganar un punto de maná cada turno, vamos a ir ganando de dos en dos el maná. Así que vamos a hacer un mazo. El que me hice fue de druida, los ramp druid, pero realmente no tiene sentido porque la ventaja del ramp druid es rampear, ¿no? Como se dice muchas veces, que es llegar a tener mucho más cristal de maná que tu ponente para sacar ventaja de esa forma. Pero si los dos vamos a ganar maná de dos en dos, tampoco se nota mucha diferencia. Vamos a ser un mazo de mago. Entre otras cosas porque tengo diaria de mago. Y así pues jugamos unas cuantas partidas a ver qué tal nos sale. Vamos a hacer un tempo un tanto especial. Vamos a meter los despiertas llamas, como siempre, en todo tempo, el archimago Antonida, Ronnie, los dos fogonazos, puesto que va a llegar en turnos relativamente tempranos. Las dos bolas de fuego, lógicamente. Vamos a meter también los intelectos arcanos. Vamos a meter una efigie, la única dorada que tenemos, la otra la vamos a dejar. Los portales, la aprendiz de hechicera, vamos a meter el vermi de maná, el cañón de llamas. Los reflejos de sastos también. Vamos a meter ahora también a Máligos. Antonida, Ronin, Máligos, me falta una legendaria, al menos por ahora, que yo sepa que va a ser Saurizan. Y a partir de aquí vamos a rellenar, ¿no? El núcleo del mazo va a ser este. A partir de aquí vamos a rellenar, vamos a meter algún que otro secreto, como puede ser el... Ya hemos metido efigie, pero vamos a meter otro. Vamos a meter refreo viviente, los dos. Puede estar bien. Como vemos, tenemos ya tres secretos, dos de distintos tipos. Vamos a meter el... Lo encontraré. Aquí está el científico loco. Vamos a meter la segunda efigie al final. Así ya tenemos de sobra para jugar los secretos. Me faltan dos cartas. Vamos a meter algo de coste 5, como puede ser los eluxadores de lodo. Y yo creo que ya... Sí, ¿por qué no? Puede dar resultado. Y vamos a jugar un par de partidas. O lo que sea, porque tampoco tiene mucho que mostrar esta pelea de tabernas, sinceramente. Ganar el mana de dos en dos, pues... Tampoco es demasiado. Así que lo que nos dé tiempo, una partidita, dos... Según ganemos, perdamos, lo que sea. Vamos a ver qué tal nos sale. Y el sonido de la ruleta que sigue buqueado en la pelea de tabernas. La verdad es que me molesta un poco el hecho de verla girar sin que suene. Y contra un sacerdote, como no podía ser de otra forma. Los sacerdotes de la pelea de tabernas en casi todos los modos están presentes. Vamos a ver esta mano. El Ronnie nos vamos a quitar. Refresos actos también. Y el FIGE también. Nos vamos a quedar solo con el portal. Refresos actos no sé si en verdad dejármelo. No, vamos a quitárnoslo. Necesitamos buscar el despierta llama, la vermis y demás. El científico loco también es otro de nuestros objetivos. Y empezamos con la moneda. Esto es muy, 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 muy importante. Que tartamudeo. Empezar con la moneda en este modo porque al siguiente turno vamos a tener ya tres cristales de mana. Y las cartas de coste dos van a perder un pelín de potencial. Pero de esta forma podemos empezar con un poquito de presión. Y a ver con qué sigue, ¿no? Culto a lo oscuro, ¿vale? Es lógico que lo tuviera. Refresos vivientes o portal inestable. Realmente nos vamos a poner el refresos vivientes. El siguiente turno ya son cinco cristales de mana. Lo que sea que nos puede interesar mucho. El científico loco nos va a poner la FIGE, por tanto. Y yo creo que va a merecer la pena. Puesto que la FIGE se va a activar entonces con el ilustrador de lodo. Va a ser el que saquemos ahora. Él va a gastar su turno en copiarme cartas. Esperemos que no haya copiado nada peligroso. La va a matar y se va a curar. Y ya está, ¿no? Tenemos ya nuestros dos secretos puestos. Los dos fogonazos en mano. Turnos siete. O sea, siete cristales de mana. No sé si yo si el tempo sirve realmente. Y menos contra el sacerdote, que... El sacerdote siempre es un hueso duro de roer. Y mi copia es despierta ya. Bueno, pues lo copio. No está mal. No le de dos a este, por favor. Vale. Perfecto. Porque ahora sacamos fogonazo. Bien. A la cabeza, eso sí está bien. Usamos nuestro fogonazo. Limpiamos mesa. Aseguramos de que el cultor oscuro no le dé el efecto a nadie. Encima le hacemos dos de daño extra y nada. Este turno ha sido bastante bueno. Y lo mejor es que tenemos el segundo fogonazo por si decide llenar la mesa de nuevo. ¿Cosas que me jodería ahora mismo? Pues una cábala. Siempre jode. Se me daría el despierta llama. Y cualquier legendaria prácticamente. Vale. Ronin. La legendaria que me ha copiado ha sido Ronin. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Vamos a matarlo. Va a ganar los tres misiles arcanos. Lamentablemente. Pero le estamos haciendo mucho daño. Vamos a llenar la mesa. Porque con los misiles arcanos ahora va a ser... Va a ser peligroso. Antonida. No está mal. Y lo dejamos a nueve de vida. Mano llena. Supongo que ahora agotará los misiles arcanos. Espero que no mate a esta realmente. O sea, perdón. Que no mate a los despiertas llama. No sé por qué he dicho esta. Que realmente son útiles. Luz de los naru. Otra luz de los naru. No. ¿Eso qué es? ¿Cábala? No. Dependencia oscura. Se aplica el efecto ahora del despierto de llamas. Igual que con el piromántico. Afortunadamente el efecto es bastante malo. Lo malo es que va a tirar los misiles arcanos. Me va a limpiar muchísima mesa con eso. Dame unos buenos birros de cosecha 3. Bueno. No está mal. Bien, bien. Voy a irme a cosecha. Muy bien. Otra de misiles arcanos. Sigue sin poder matar el luchador de lodo. Espero. Bueno, sí. Lo va a poder matar seguro. Ya lo puede matar. Pero nuestro esbirro va a volver. Sí. Me ha limpio la mesa. Bastante. De hecho. Pero no pasa nada. Nuestro esbirro vuelve. Y nos va a poner dos bolas de fuego en la mano. Porque vamos a hacer esto. Saco esto. Sí, ¿por qué no? Y nada. Al final lo tiene bastante chungo. Tiene que limpiarme la mesa al mismo tiempo que se cura más de 6 puntos. De hecho, más de 7. Y eso no es suficiente. Y nada. Ganamos la partida. Se podría decir que prácticamente he ganado gracias al secreto de copiar el esbirro. Que me ha hecho copiar el despierta llama y a partir de ahí ya no ha tenido ninguna posibilidad. También él ha tenido muchísima suerte copiándome cartas. He copiado el despierta llamas y running. Casi nada. La jugada de la jugada de la jugada de los misiles arcanos pues podría haber sido desastrosa. Afortunadamente no lo ha sido del todo. Y bueno, venga. Una partidita más y ya dejamos el vídeo. Que la verdad tengo muchísimas ganas de grabar todo. Todo lo que no he podido grabar estos días. Yo creo que esta mano está bastante bien, la verdad. Vamos a dejárnosla contra un paladín. Cuidado porque los paladienses están empezando a ver muchísimo. Con los mazos de secretos, con los caballeros murlocs. Se están empezando a ver un montón. Y la verdad es que es un peligro. Mi intelecto arcano es perfecto ahora mismo. Otra vez los dos fogonazos en mano. Bueno, no está mal. Tened en cuenta que en dos turnos vamos a tenerlo ya disponible para usar. Preparación para la batalla, como no podía ser de otra forma. Vamos a usar portal instable. A ver que nos toca. Bueno, pues no está mal. La verdad. Realmente voy a limpiarle. Porque al siguiente turno puede tener el intendente y no quiero que lo potencie. Pero es que lo malo es que si lo mato con este, lo dejo dentro del rango de la consagración. Así que no, vamos a... De todas maneras, si tiene consagración me limpia la mesa. Con la espada. Vale. Vamos a limpiarlo entonces. Si tiene consagración me limpia la mesa igualmente. Así que da igual atacar la cabeza que no. Tiene consagración. Así que daba igual. Quizá esos cuatro daños pues me arrepienta luego, pero... No pasa nada. Y no tengo nada para sacar ahora mismo. Ahí me toca un sorizon. Vale, vamos a sacarlo. No está mal que me rebaje el coste de todo esto. Y va a tener para limpiarlo también. Pues nada, si no me toca ningún esbirro en condiciones vamos a tener que... Hacer bolita y pasar turno. Bola de fuego. Pues nada. Quizás en este mazo de pelea de taberna una electraza también hubiera estado muy bien. Acabo de pensar ahora. Vale, eso lo podemos limpiar fácilmente. A ver si me toca algo, ¿no? Para... Bueno, una Vermi maná. Que por lo menos tenga fuerza de la espada. No está mal. Que por lo menos eso. Tenga que gastar la carga de la espada en la Vermi en vez de... De gastarlo en un despierta llama o lo que sea que me toque después. Ahí está el caballero muslo. Afortunadamente no nos da miedo. Tenemos dos fogonazos. Así que que llene, que llene la mesa. De hecho, no vamos a matárselo este turno. Vamos a usar bolita aquí, más lo que nos toque. Efigis. Bueno, pues vamos a ponerlo. Me tengo un poquito de miedo. Bueno, vaya partida más aburrida comparación con la anterior. No estoy pudiendo hacer nada debido a la mano que tengo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que quería. Que llenase la mesa un poquito. Y ahora, pues... Que sufra, ¿no? Despierta llamas. Sí, vamos a sacarlo. Hay muchas posibilidades de que mate al intendente. Pues no, lo mata. Bueno, pues nada. No voy a gastar el cañón de llama para un intendente moribundo. Otro campeón de Vera Plata. Adiós, despierta llamas. Entre los desbirros que me sale la cuenta gota y que siempre tiene la respuesta perfecta para matarlo. Bueno, no está de todo mal. Al menos voy a tener que gastar otra vez la carga de la espada en eso. Y poco a poco su vida empieza a bajar. Ahí se le toca un Ronin. Quiero que me toque Ronin. O Maligo. Maligo también estaría bien. Sobre todo Ronin y después Maligo. Sería lo perfecto con los misiles arcanos. No, espada de la justicia no. Bueno, pues vamos a tener que esperar otra vez que llene la mesa. Científico loco. Bueno. Vamos a sacarlo. No tenemos otra cosa. No nos están tocando... Ni el segundo intelecto arcano. Ni, no sé. Los combos de despierta llamas para protegerlo. Como puede ser Reflexo Astro y demás. Desde que hizo aquella consagración ya he ido hacia abajo prácticamente. Y preparación para la batalla. Pues vamos a limpiar la mesa otra vez, creo yo. O no sé si dejarse un turno más. ¿Cuál me ha puesto? Reflexo Vidente. ¿Se lo dejo un turno más? Y saco el usador de lodo. Sí, venga. Vamos a hacerlo. Vamos a quitar el escudo divino. Tengo Reflexo Vidente, así que sí. Está... Está bien así. Sácame algo poderoso. Un tir en Badin, por ejemplo. Estaría bien. Bueno. Sauriza. ¿Vale? Me vale, me vale. Sobre todo porque ahora no puede limpiar a este Sauriza. No, no tiene poder suficiente, al menos con lo que tiene en mesa. Si pone una bendición de rey y así lo tendría. No, que yo sepa. No. Le falta un punto de daño para matar a Sauriza. A no ser que use algo como parece que va a usar. Un silencio, un martillo de cólera. O y guarda, claro. Lo malo es que y guarda... Claro, él no se esperaba que le fuera a copiar a Sauriza, pero... Lo tienes que tener en mente, esas cosas, porque... No sé. Ahora tu Sauriza está con uno de vida. Realmente tampoco quiere usar el fogonazo. Aquí hay un problema. Quiero hacerle bolita a la cabeza para el siguiente turno ya ganar, pero si lo hago... Queda demasiado cantoso, ¿no? Teniendo a Sauriza aquí para rematarle. Que es demasiado cantoso. Yo creo que sí. Vamos a ver esta jugada. No quería usar el fogonazo, pero yo creo que es lo mejor. Para que no quede tan... Has descubierto lo que quiero hacer. No, te cubren, no. Mi posición de mano. ¿Dónde están mis legendarias? Rony, Antoni, Dan Máligo. ¿Dónde estáis? Ahí viene una. Máligo, pues venga, vamos a sacarlo. Alas está y guarda. A ver si no tiene nada para matarlo, por favor. Porque si no tiene nada para matarlo... Sí, segunda y guarda. ¡Vaya tela! Y Doctor Boom. Esto se empieza a complicar. Y se empieza a complicar mucho, porque ya no tengo fogonazos. Otra legendaria. Rony. Pero si la saco, muero. Si saco a Rony, muero. Así que... Lo único que me queda por hacer es esto. Yo creo que ya la hemos perdido. Básicamente porque Paladín siempre tenía los recursos necesarios para limpiar todo lo que sacaba. Absolutamente todo. Espada, espada. Y guarda, y guarda. Ahora ha pacificado a Ardo, que en verdad me da igual. Porque tampoco supone mucha diferencia. Y Silvanas. Y nada, ya con esto... Sabía que no tenía que haber agotado el fogonazo. Lo sabía. Y aún así lo he hecho. Y nada. Ay, eso ha dolido. Pues nada. Terrota. No pasa nada. Vamos a echar otra más. A ver qué tal. Ha tenido también la imposición de mano ahí perfecta para... El turno clave. Y a mí no me han tocado esbirros ni nada para ir sacando. Los que sacaba, los pocos que sacaba, me lo he ido matando sin ninguna dificultad prácticamente. Y lo que dije, no tendría que haber usado el segundo fogonazo. Me lo he jugado bastante en plan... Para hacerle bolita a la cabeza y si gano, gano. Y si no, no. En este caso no he ganado, pero bueno. Que empiece la partida. Vamos a quitarle el fije. No nos viene bien tener el principio. Y esta mano está bastante mejor. No sé si es el de antes. Porque no se ve. Desde hace unos días no se ve... Tu último rival. Al final, los cuatro daños que le debí haber hecho a la cabeza... Pues se ha notado, ¿no? Así podría haberle usado las dos bolas de fuego y la bolita y lo hubiera matado. Pero claro, que iba a saber yo que... Eso iba a notarse al final. Tres, paración para la batalla. Mismo inicio que antes. Pero... Este paladín decide atacar a la vermis. Vamos a usar porta inestable. A ver si nos toca algo interesante. Intendente, en serio. Vamos a usar la moneda. Es que me da mucho miedo el intendente suyo, si es que lo tiene. Por eso estoy indeciso. Indeciso. Venga, vamos a sacarlo. Vamos a ignorarlo. Si es que lo tiene. Dolor de tripa. Vale. Nos vamos a poner aquí efigie. Vamos a matar un 1-1-1. Y no vamos a atacar, creo yo. O sí. Sí, vamos a atacar. Seguramente salga un espirro de coste 5 que sea mejor que el intendente. Espero. Doctor Boon. No me saque el Doctor Boon ahora. ¿Por qué me saca el Doctor Boon ahora? No tengo nada para luchar contra el Doctor Boon realmente. Ni un cazador de fieras. Ni mi propio Doctor Boon por si acaso. Puedo sacarlo a ver. Sácame algo de coste 5 guay. Madre mía. ¿En serio? ¿En serio me ha sacado esto? Uf, tiene muy mala pinta esta partida, eh. Muy, muy mala pinta. Si hago el Fogonazo para que este no muera contra el 1-2, seguramente muera con las bombas. Creo que no, que hay que guardarse el Fogonazo un turno más. Para limpiar al siguiente turno con Fogonazo y Cañón de Llamas. Al Doctor Boon. Así que vamos a intentar jugar. Y esto. Esto para robar cartas. Y... Otro interés cercano. Vamos a llenarnos la mano. Vamos a quitarle este de aquí. Y ahora sí me interesa que llene la mesa, pero no con una carta fuerte. Vale, eso es una carta fuerte. Pues estoy jodido. Literalmente. Tiene que matar a Doctor Boon, si no prácticamente perdido por la legendaria que salga de aquí. Vale. Todavía sigo en la partida. No sé durante cuánto tiempo, pero todavía sigo. Lo mismo he perdido. Por lo que tenga en la mano. Sauriza. Me deja a uno de vida. Tengo que hacer esta jugada. Lo único que puedo hacer ahora mismo. Y ya está. Ya... Con cualquier cosa me mata. A ver que le toca. Bueno. Al menos le ha tocado algo... Relativamente mediocre. Pero no. Tiene consagración. Pues me podía haber matado. Si tenía consagración y espada, ¿por qué no me mataron en el turno? Pues nada. Dos derrotas contra dos paladines. El mazo ha estado bien, pero... Le faltaban algunas cosillas para que estuviera muchísimo mejor. Algo para luchar contra Doctor Boon. Quizás una Lestrasa también. Y algún que otro secreto de supervivencia. Pero bueno. Ha estado bien. Menos la segunda partida, que ha sido bastante aburrida. Esta última ha estado... Aunque ha sido rápida, ha sido un rusheo. Pero ha estado bastante bien. Y la primera, sobre todo, ha sido la mejor. Para eso hemos ganado. Así que nada. PLE de Taberna número 12, creo que es. Llueve, maná. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Gracias.